Hola que tal, un saludo muy especial que nos siguen a través de Caquetá Noticias, mucha atención que la Unidad Nacional para las Víctimas entregó indemnización a jóvenes en esta zona del sur del país. Para ampliar la información me acompaña Gina Paola Lombana, quien es la directora territorial de la Unidad de Víctimas para Huila y Caquetá. Bienvenida a Caquetá Noticias, doctora, y contémosle un poco a los seguidores qué jóvenes recibieron esta clase de ayudas. Bueno, un saludo muy cordial para todos, en efecto hicimos recientemente una entrega de 107 encargos fiduciarios por valor cercano a los 380 millones de pesos a jóvenes que recientemente cumplieron su mayoría de edad y que se les había girado su indemnización administrativa bajo el encargo fiduciario y en este momento pues hacemos jornadas para buscarlos y entregarles este recurso. A su vez hacemos jornadas también de orientación para la correcta y adecuada inversión del recurso que se les entrega, llamamos e invitamos mejor entidades como el SENA, las universidades, para que ellos les ofrezcan esa posibilidad o esa oferta de que accedan con este recurso a la educación superior, a proyectos productivos, de emprendimiento. Y lo que queremos es que realmente se haga el mejor uso de este recurso que se les entrega como parte de la reparación individual, la indemnización administrativa. Y bueno, hemos estado haciendo estas jornadas todos los meses, seguiremos haciéndolas en el transcurso del año y pues también haremos entrega de las cartas de indemnización en la ruta prioritaria y en la ruta general, que este año tendrá una ampliación del presupuesto porque pues estábamos avanzando en gran medida en la ruta prioritaria y siempre es el sentir de todas las víctimas que están a la espera de la ruta general y por supuesto que este año avanzaremos también sobre un 30% del presupuesto que se tiene para el pago de la indemnización y seguiremos haciendo entrega a jóvenes de todo el departamento, aunque se entreguen en el municipio de Florencia, son jóvenes beneficiarios de los 16 municipios del departamento del Caquetá. ¿Qué han manifestado ellos precisamente al tener esta ayuda por parte del Gobierno Nacional? Bueno, realmente para ellos es muy satisfactorio que les llegue esta reparación después de haber sufrido estos hechos victimizantes, en especial el desplazamiento forzado que es el hecho victimizante que más se presenta de forma recurrente en el registro único de víctimas y claro que es una satisfacción muy grande porque pese a todo el rigor de la violencia y el conflicto, por supuesto recibir esta reparación de parte del Estado es algo significativo, sin embargo hay que recordar que no es la única medida de reparación, que se tienen también las diferentes medidas de rehabilitación, la reparación simbólica, que son importantes para que entre otras cosas estos hechos no se repitan, entonces seguiremos atendiendo con las diferentes medidas, el retorno y la reubicación, la reparación colectiva que es el trabajo que viene haciendo y adelantando en el departamento del Caquetá la unidad para las víctimas. ¿Para cuándo se puede volver a recibir precisamente el apoyo, esta indemnización por parte del Gobierno a los habitantes de esta región como lo del Caquetá? Nosotros hacemos jornadas todos los meses, a veces hasta dos veces en el mes y en efecto vamos a seguir realizándolo y estaremos contándole a toda la comunidad cada vez que lleguemos con estas entregas que son importantes para todos los sobrevivientes del conflicto. Muchas gracias a Gina Lombana, quien es la directora territorial de la unidad para las víctimas del departamento del Huila y el Caquetá ya conoce precisamente de esta entrega de indemnización para los jóvenes en esta zona del sur del país. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias de esta casa. Atención señor comerciante y empresario, recuerde renovar su matrícula mercantil, el registro nacional de turismo y el registro de entidades sin ánimo de lucro antes del 31 de marzo de 2022. Evite sanciones por parte de la superintendencia de industria y comercio. Los primeros 3.333 comerciantes que renueven la matrícula mercantil antes del 31 de marzo participan de la rifa de una motocicleta Yamaha YBR 125 cero kilómetros y seis computadores portátiles.